Camila Zodia y Amandititita sorprendieron a sus fans con el estreno de Mejores Amigas, proyecto musical que refleja la fuerte relación de amistad que hay entre ambas artistas mexicanas. Además de la emoción de hacer una colaboración juntas, las cantantes confesaron que el videoclip fue grabado a la distancia en España y Estados Unidos. Desde hace algunos años, Amanda Lalena Escalante Pimentel, mejor conocida como Amandititita, y Camila Ia González Zodi, dejaron al descubierto la estupenda amistad que tienen con fotos y videos que han publicado en sus redes sociales. Sin embargo, las cantantes también soñaban con trabajar juntas, sueño que dieron reflejado con el lanzamiento de su nueva sencillo que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Con motivo del estreno de Mejores Amigas, las mexicanas se reunieron por videollamada en un live de Instagram, donde compartieron la enhorabuena con sus seguidores. Durante la charla, las cantantes explicaron cómo surgió el concepto del videoclip, el cual contiene material audiovisual que han grabado a lo largo de los años como parte de sus convivencias. El contenido del video no es tan diferente al contenido que hay en nuestro celular. Tenemos miles de historias porque siempre que nos vemos, nos hacemos fotos, fotos, fotos. En el video se puede apreciar a Camila y Amanda con filtros de redes sociales, haciendo bailes graciosos y cantando frases de su tema musical. La protagonista de Rubí explicó que el fragmento audiovisual fue grabado a la distancia debido a que no tuvieron la oportunidad de coincidir, pues mientras ella se encontraba en España y la intérprete de la Muy Muy estaba en California, Estados Unidos. Yo, estaba, en España, filmando en un pueblo, en Alicante, y Amanda en Los Ángeles. Nos mandábamos cosas y lo terminó editando un amigo, se lo mandábamos y él como que iba pegando todo, mencionó. Durante la charla, las cantantes respondieron algunas preguntas que les hicieron sus seguidores de la plataforma. La duda que más se repitió fue en torno a su relación de amistad, pues sus fans tenían la inquietud de saber cómo se conocieron. Amanda tomó la palabra y relató que el encuentro ocurrió hace varios años en su casa. Me gustaría tener una historia más divertida, pero no, nos conocimos aquí en Los Ángeles mientras Camila grababa su disco en mi sala que es mi estudio, que es el estudio de Ulises, pero que es mi sala. Mientras tomaba sus descansos yo me la encontraba en la cocina y así empezamos a platicar, contó. Sin embargo, Amanda y Titita consideró que terminaron por congeniar fue en una cena, donde las dos fueron al sanitario y se tomaron una foto frente al espejo, situación que por alguna razón les provocó mucha risa. Cuando nos conocimos no podíamos para de reír ni un segundo, dijo Camila sorry. Podemos estar fatal las dos y la cosa que es la risa entre las dos es increíble, continuó Amanda. Contigo pájaro, la gente tiene que saber, lloro de risa como anime, o sea se me salen las lagrimitas hacia adelante, añadió la también actriz. Los internautas llenaron la caja de comentarios con mensajes de amor y cariño para las cantantes. A pesar de que las artistas han compartido momentos únicos de su amistad en redes, algunos desconocían la relación y manifestaron estar sorprendidos. Queremos hacer un tributo a la amistad, que yo creo que la amistad es la familia que nos da la vida, una segunda familia, yo al menos me siento así contigo a mi lado, siento que eres mi hermana, la mitad de mi corazón, declaró Amanda y Titita. Gracias. 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 Gracias.